Cambiando de información, vámonos al plano legislativo. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que dispone la supresión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, conocida por la sigla CDEE, así como de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, la UERES. En esta ocasión entonces dispone la creación de la empresa generadora de electricidad Punta Catalina. Esta pieza legislativa, ahora pasada al Poder Ejecutivo, para su promulgación se espera entonces por la decisión del mandatario Luis Sabinader. Con la entrada en vigencia de esta nueva ley, se suprime, como dijimos, a ambas instituciones y se transfieren estas funciones al Ministerio de Energía y Minas.